Los hechos lamentables de la guardería ABC antes de iniciar formalmente con los trabajos les pediría que nos pudiéramos poner de pie para guardar un minuto de silencio, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un pequeño resumen de lo que en un año hemos tratado de vincularnos evidentemente con otras organizaciones, así como con el mismo gobierno del Estado, para establecer esos lazos y poder nosotros también colaborar, sobre todo en algunas propuestas que vamos a ver más adelante, que creemos que pudieran ser parte de la manera de enfrentar el problema que nos aqueja. A continuación, no sé si se va a poner, si no, no hay problema, hay una pequeña presentación de quiénes somos, es un video, no digo, si no se pone no hay problema. Nosotros formamos parte de la Red Nacional de Observatorios, por otra parte también formamos parte de la Red Nacional de Seguridad Ciudadanos y Más Policías, que encabeza Causa en Común, la doctora Mariela Morera. Y precisamente la semana pasada tuvimos un evento, la Tercera Cumbre Ciudadana, donde se presentaron 56 propuestas a los diferentes candidatos a presidencia de la República en siete ejes, entre ellos seguridad, derechos humanos, cohesión social, desarrollo, educación, donde plasmamos más de 350 organizaciones. Nos estuvimos reuniendo durante un año para presentárselos a los candidatos a la presidencia y que de esas 56 propuestas, ellos definieran a cuáles propuestas suscriben, cuáles ellos sí se comprometen a realizarlas, cuáles se comprometen con algunas reservas y cuáles de plano no, no. Hubo respuesta de los cuatro candidatos, tuvieron una mayor grado de aceptación, sin embargo el compromiso de los candidatos es de que una vez el que gane, se reúna con una comisión de organizaciones de la sociedad civil, pues para cuando venga esa etapa de transición y que realmente se cumplan las promesas que ellos suscribieron, ¿no? Bueno, es una red muy plural, existen organizaciones de todo tipo y la cual pues es enriquecedora y la semana pasada, como les comento, pues nos quedamos de una manera satisfechos porque pues enriquece más, ¿no? Y ahora pues estamos, bueno, que están en las campañas prometiendo y que a veces hay situaciones que pueden ser viables o no, pero que el compromiso sea después de la campaña, no realmente, y no ahorita que pues a todos dicen que sí, algunos. Bueno, esto es parte del resumen de lo que se vio en la cumbre, de lo que suscribieron los candidatos, este, cuando gusten visitar la página es cumbre ciudadana, ahí vienen las 56 propuestas muy puntuales, de hecho las propuestas se elaboraron en una forma de decir cuál es la propuesta, el cómo llevarla a cabo, y por ahí también vienen algunas modificaciones que habría que hacer a las leyes, este, entonces esto, esto definitivamente es a todos los actores, ¿no? No nomás al que gane, sino a los actores que queden en los congresos para fortalecer muchas de estas 56 propuestas que nosotros creemos que pues son viables para, para generar mejores políticas públicas en nuestro país. Esta es la presentación, no sé si, bueno, no se dio, es parte de lo que ya les comentaba. Reporte anual a un año del comienzo. El Observatorio Sonora por la Seguridad es un organismo no gubernamental, totalmente apartidista, que no recibe fondos de gobierno y donde tenemos el firme objetivo de monitorear y evaluar la actividad delictiva, impulsando una ciudadanía más participativa a través de la generación de información estadística misma que busca la vinculación entre sociedad y gobierno para así construir una comunidad con más seguridad y justicia. En octubre del dos mil dieciséis se llevó a cabo la firma de convenio con el Observatorio Nacional Ciudadano. Para diciembre de este mismo año, los directores Francisco Rivas y Manuel Emilio Hoyos Díaz se reunieron con la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, para fortalecer la colaboración por la seguridad y justicia en Sonora. A principios del dos mil diecisiete presentamos nuestro primer informe sobre incidencia delictiva de los seis principales municipios de Sonora, además de obtener la certificación por parte del Observatorio Nacional Ciudadano y formar parte de la Red Nacional de Observatorios en todo el país. Para mediados del dos mil diecisiete propusimos un pacto por la seguridad en Sonora. Participamos en la trigésima segunda conferencia Policía Internacional Sonora, Arizona, AC PISA, en donde PISA, capítulo México, es presidida por el Observatorio. El Observatorio Sonora por la Seguridad, desde octubre del dos mil dieciséis a la fecha, ha realizado actividades que buscan promover e incidir en políticas públicas para la seguridad de nuestro Estado y nuestro país, a través de diferentes redes de organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales. La presentación de reportes de incidencia delictiva, así como alianzas, colaboraciones y participación activa en foros, debates y reuniones con autoridades, cámaras representativas y muchos organismos más, dan cuenta del trabajo del Observatorio. Más de noventa acontecimientos de esta índole respaldan el compromiso que adquiere el Observatorio en su búsqueda por reafirmar el vínculo entre sociedad y gobierno. Por eso, desde el Observatorio, proponemos que sea mediante un pacto por la seguridad en Sonora que podamos mejorar las condiciones de inseguridad y de violencia que se presentan en nuestra entidad y que se lleve a cabo a través de objetivos definidos, calendarización de los mismos, nombrando responsables con suficiencia presupuestal, pero sobre todo, avienta al escrutinio público. Bueno, esa es una presentación que es el primer año de actividades que llevamos a cabo, pero, yéndonos a materia del panorama, ¿no?, de que nos acontece o de que nos adolece, no nomás a nivel municipal, sino a nivel Estado y a nivel nacional, pues el año pasado, el 2017, fue un año el más violento desde que se tiene registro. De hecho, el jueves, el Observatorio Nacional Ciudadano va a presentar su reporte anual. Y en este 2017, pues la situación empeoró, ¿no?, empeoró desde el 97, en la violencia, los homicidios, las desapariciones, que es un tema, pues, desafortunado y que es un tema que es poco medible aún ahorita en la actualidad. Sin embargo, ese panorama que se ha venido, no es un panorama de un día para otro, o de un trienio, como a veces se quiere politizar, es un problema que ya tiene, pues, no menos de 11 años, al menos las encuestas de victimización, así lo señalan. Las encuestas de victimización que lleva a cabo Inegi son encuestas muy serias, de hecho, son encuestas de las mejores a nivel mundial en su análisis. Y desde el 2011 ya señala la principal preocupación de los honorenses, pues, es la inseguridad, ¿no?, por encima del desempleo y la corrupción. El panorama, pues, desafortunadamente, en Hermosillo empezó a verse, como podemos observar allá, cuando los vecinos empezaban a capturar a ladrones. Esa fotografía es de hace aproximadamente tres o cuatro años. Y el panorama nacional, pues, empieza cuando se crea, ya tiene más de 20 años, se crea un sistema nacional de seguridad pública que venía a prometernos, a través de la ley, pues, de las mejoras que ya estamos a veces cansados de escuchar en los discursos, ¿no?, de prevención, de capacitación, de desarrollo, etcétera. Y que a 20 años de haberse creado, pues, desafortunadamente, pareciera que estamos más lejos de que se resuelva. El 30 de octubre de 2014 se venció un plazo que se había establecido para la mejora respecto a los policías, a la confiabilidad, o lo que a veces escuchamos nosotros como los C3, ¿no?, los famosos controles de confianza, que también, desafortunadamente, pues, se supondría que desde ese entonces ya tendríamos que tener policías confiables y, desafortunadamente, en su totalidad es algo que todavía no sucede. Cifras del entonces secretario de Gobernación, en aquel entonces, Osorio, comentaba que 43 mil policías no habían aprobado los controles, ¿no? El problema de los controles de confianza, lo veremos más adelante, es de que, pues, tampoco los policías saben por qué reprueban un control de confianza, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo? Simplemente se les da de baja. Están los exámenes toxicológicos, los médicos, el polígrafo, el socioeconómico, pero, desafortunadamente, mismas quejas de los policías señalan que, pues, los mandan a hacer los exámenes de confianza, pues, cuando no le cambian al jefe o cuando tienen algún problema. Y, aunque no es prueba determinante el polígrafo, pues, la mayoría creen que sí lo es al momento de llevar a cabo este tipo de exámenes. Se ha invertido en estos últimos 12 años, ¿no?, a nivel nacional en seguridad, más de 2 billones, una cifra, pues, exorbitante. Entonces, es ahí donde no nos salen a veces las cuentas en el sentido de que, pues, ahora hay más inversión, se supone que hay más capacitación, se supone que tenemos policías más confiables, y, sin embargo, en la realidad, en el día a día, nosotros como ciudadanos no lo vemos reflejado, ¿no? Bueno, uno de cada cuatro, uno de cada cuatro litros ferales se sentencia y se castiga, uno nomás del fuero común. Hace 3, 4 años todos veíamos en la ciudad de Hermosillo, cuando empezó a hacer la situación de los problemas de robos, que hasta la fecha, por una parte, se señala la autoridad de que ya han disminuido, o por otra parte, se dice que no se denuncian, el punto es que, para saber realmente si está funcionando algo, pues, tenemos que tomar mediciones, ¿no?, de otra manera, pues, el creo, o el supongo, o el si bajan los robos, no podemos saber si es porque el ciudadano se prepara más, o las colonias contratan guardias, o yo pongo alarmas en mi casa, o tomo medidas de precaución, o si realmente puede hacer por algún programa, ¿no?, o alguna estrategia que tendría que tener la policía, o municipal o estatal. Entonces, es ahí donde nos quedamos, bueno, ¿por qué si bajó a que se debió?, o si es que bajó, o si es que no son problemas que de repente acontecen en nuestra comunidad, problemas que saltan a los medios y que se genera una sensación más grande, y que al final de cuentas, pues, situaciones como los robos a las casas, a negocios, pues, se vuelven comunes, ¿no?, y es hasta que se descubren redes sociales, o algún medio de comunicación lo va a conocer, cuando se vuelve a generar otra vez el debate, ¿no?, pero la realidad es que en el día a día la situación pareciera al menos no estar cambiando mucho. Lo que sí, vamos a ver más adelante, lo que sí cambia, y pues es desafortunado, desafortunado, es que la denuncia va disminuyendo, ¿no?, en Sonora, según cifras oficiales, este, nueve de cada diez delitos no se denuncian, una cifra altísima, la encuesta nacional de victimización así lo dice, estamos por encima de la cifra negra nacional, lo cual algo está pasando ahí con la desconfianza hacia las autoridades. Pues, se ha hablado mucho que los mandos únicos, que el mando mixto, y hemos escuchado debates en todo este tiempo, que sí que es lo mejor para llevar a cabo una mejor. Nosotros como observatorio analizamos los...